¡Qué grande el Indio libera! Y un jugador de fútbol que si alguien soñó alguna vez jugar en Nacional o en Peñalol, él fue el que eran los dos. O sea, es el sueño de todo aquel que quiere jugar al fútbol. Fue aplaudido, querido, odiado, todo eso que tiene que tener un jugador de fútbol. Amado. Lucho, querido, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hermano, saludame al Indio que lo tenés ahí a mano. Indio, querido, un placer tenerte al lado. Dos grandes exfutbolistas, ¿verdad? Porque el Indio ganó todo. Yo tuve la posibilidad de jugar, no gané nada. Indio, querido, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, muy contento por ver toda la gente que se está divertiendo hoy acá. Y, bueno, esperemos que mañana, por ejemplo, haya la tranquilidad en el clásico que hay acá hoy. Es verdad, es verdad, porque la verdad estamos compartiendo. Esto es lo lindo, ¿no? La familia que viene. La familia, hinchas de todos los cuadros unidos. Escuchá, la vuelta de la familia a la cancha. Que solo loco por el fútbol lo puede lograr, ¿eh? Bueno, y monumento, ¿no? En realidad es monumento. Che, la camiseta con Adidas. La Adidas, la retro. El Indio la supo vestir la Adidas. Qué marca, que te sacó campeón del mundo esta. Sí, mirá, con los años que tengo, creo que vestí varias marcas. De esa, de la otra, de todas las marcas, la usé. Pero con la Adidas fuiste... Con los años que tengo, ¿no? No se cortaban el pelo en degradé, no había tatuaje. No tenían olor a perfume, Indio. ¿Qué olor a perfume? ¿La transpiración era el perfume, Indio? ¿O no? Y yo creo que sí. La verdad, para jugar al fútbol no precisaba ni afeitarte, ni lavarte los dientes. ¡Un balón! ¡Un viejo barrio! Entrar, entrar a la cancha vestido, sí, de futbolista. No son modelos ahora, Indio. Antes no jugaba ninguno contigo, en el hotel no los echaba. Yo eres cortito. Mirá, no quiero decir que los muchachos sean modelos ahora, pero... Lógicamente que son más lindos que nosotros. Escuchame, Indio. No seas malo. Antes de entrar a calentarse, se sacan fotos en el Instagram, acá, pronta la banda. No, en tu época no. ¿Cómo te vas a sacar la foto? Dani, Dani, Dani. Pero así hubiese habido. El Indio no tenía Instagram, señor. Daniel, si iba a jugar un clásico antes. ¿Y qué iba a saber el otro jugador que le dolía la rodilla? Ya, averiguaba él antes. ¿Qué rodilla le dolía? ¿Qué tiene que decir la rodilla? Eso me pasó. Mirá, que fugué una vez con un dedo fracturado del pie. Y fue un clásico. Muy bien. Y GBRB, te recuerdo. Me pisaba el pie y yo había puesto un zapato más grande en el otro pie. Entonces pensé que era ese. Sí, señor. Bueno, lo engañé ahí. Pero está. Y acá tenemos al gran lucha, Romero. Sí, señor. ¿Qué jugador de fútbol? Lo que camiseaba. Ah, lo me contó a Mirán. Bueno, Germán. Después lo puntiéramos. Es momento que vos... Declarar el amor. Era supermá para mí. No hay música de amor. No hay música triste. Complicamos. También un pianito de fondo. Yo se lo dije una vuelta que teníamos un programa en televisión, entre comillas, en streaming. Lo llevamos invitado. Le declaré el amor que le tenía, pero me rompió el corazón cuando se fue para Nacional. Nos hace los dos goles acá. Se me caían las lágrimas. Te amé con toda mi alma, Lucho. Y después la vida no se paró, ¿verdad? Yo creo que es el momento, el abrazo. Pero hoy es el abrazo que nos tenemos que dar. Porque yo te perdono, Lucho. Bueno, Lucho, ¿cuántas de que no venías al estadio? Estabas tan cerca de la cancha. Y creo que fue cuando me retiré con Nacional. Después de ahí no tocó más. ¿No viniste? ¿No tocó venir más? ¿Ya está? Un clásico creo haber venido. Y fue el que ganó Nacional, que creo que está en el interés de Peñarol. 4 a 0, 5 a 0. Por ahí. Pero para, Lucho, te costó bastante poco meterte en... Eras ídolo de Peñarol, venís para Nacional. Te costó bastante poco meterte en el corazón del hinchado de Nacional. ¿Te aceptaron al toque o no? Sí, pero por la forma de jugar uno. Claro, claro. A ver, uno siempre fue claro y neutro en ese sentido. Tanto en Peñarol como en el equipo que me tocó jugar. Ya sea Basáñez, Sudamérica. En ese sentido, la manera que tuve de jugar siempre fue la misma. Y eso hace que el hincha muchas veces sienta identificado con tipos de jugadores de esa característica. Y ahora estamos en la actualidad en River Plate, ¿no? Sub-15. Sub-15. Y le enseñé a cabecear. ¿Por qué tenés un infierno? No, tal vez. A cabecear era saltar. Ayer miraba el programa de BTV en fecha pasada. Recordaban Clásicos Viejos. Y suspendido en el aire, pero estaba segundos, ¿eh? Un par de segundos. ¿Se le enseña eso a los juveniles o te lo guardás para vos? Yo no le enseñaría nada. No, a ver. Hay capacidades que se... Se traen. Se practican, se entrenan y pueden llegar a lograrlo. Pero a ver. Condiciones las tiene uno y son naturales. Si no, con ese sentido, nos ponemos a Pablo Bengochea que ponga a enseñar a la jugadora y en un año sacamos todos rematadores de tiro libre. Y no es tan fácil. Indio, hay un córner, un centro, ¿no? Y tenemos nueve como este hombre. ¿Cómo se les acomoda un poco con el juego antes, no? Y ahora el VAR. Antes sí, pero ahora no se puede. ¿Qué fue? ¿Qué invento macabro el VAR, eh? ¿Qué herramienta macabra el VAR, eh? La picardía. El indio del VAR. ¿Qué es la pregunta que le podemos hacer? ¿Qué? ¿El VAR? Mirá, yo no estoy muy a favor del VAR. Lógicamente, ¿no? Estabas preso, indio. Sí. La verdad que me llevaban preso. No, está. Y el fútbol de antes, ¿verdad? Pero era durante el partido. Después era... Es verdad. La piña cortita. Sí, sí. Es la costilla. Lucho, escuchá, Lucho. Ahora se puede pisar, puede hacer alguna cosita. Claro. Pero nada más. Pero no estaría el molazo de Niancio. No estaría... No, la mitad de las cosas... El gol de Maradona con la mano. ¿Quién inventó el VAR? Es una inmundicia. Con el VAR, Canaki estaba preso, por ejemplo. Te atendía Canaki, ¿eh? El indio está no... También. A mí me da un placer, Barlow. ¿Para qué está el dueño del VAR ahí que nos está mirando? Un saludo al hombre ahí. ¿Qué trajo el VAR de Uruguay? Sí, señor. Pero a ver, yo creo que es una herramienta que si es bien utilizada, favorece un poco más. Se me cayó un ídolo. En el sentido de que, a ver, invierten mucho los equipos hoy en día como para que un penal, una pata, lo que sea. Claro. Somos lamentables. Los trazados de las líneas, más que nada... Demoran muchos. Estamos demorando. Cuando vos mirás fútbol inglés, mirá el fútbol europeo. Hoy nomás jugó el Liverpool. Le anularon igual a Everton. No creo que fue. Y demoraron minutos. Claro. Lo que pasa es que el curso de Bar acá lo hace el papá. No, entonces, claro, todavía no. Yo creo que van en los materiales que usan para esa instancia. Pero, 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 porque yo te quiero preguntar por qué vos sos, fuiste nueve, y en realidad el orgasmo del fútbol es el gol. ¿Qué? 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 Sí. Pará, hay niños. Pará, pará que le... Acá en el cataril. Ay, pues a mí me hace esa noche nada. ¿Qué? No se entiende nada. ¿De qué? ¿De qué laburo? ¿De qué laburo? ¿De qué laburo? ¿De qué laburo? Este no podemos hacer. ¿De qué laburo? ¿De qué laburo? ¿De qué laburo? Este, eh. ¿De qué laburo? nada, lo represento cualquier cosa ¿por qué no van a laburar? mañana domingo, el lunes agarran el gallito, salen a buscar laburo Dani, quiero aprovechar le iba a preguntar a Lucho escuchame, haces un gol, te ha tocado hacer goles clásicos con la de Peñaroli y con la de Nacional lo gritaste, abrazas con todos tus compañeros te querés matar Lucho si, sin duda, pero a ver es lo que te digo, si es bien utilizado si se cortan los tiempos que demoran en las faltas porque pasa por ahí, en la revisión en la revisión, yo creo que si tenés buenos materiales como para poder utilizarlos como deben de ser, está bueno pero, lo que dicen ustedes se quita un poco de la viveza muchas veces está eso que, el fútbol lo hablamos siempre en la radio el fútbol te quita hoy te toca perder con un gol que capaz que fue de offside bueno, está y la que está en la semana es vos te gané con un gol de offside que me dice, te da y te quita a mí me quita, soy de progreso ¿qué me dio? no gano un partido, soy 16 partidos hoy gano un progreso lo tengo al indio que le quiero preguntar porque mañana se da algo importante para Peñarol mañana Peñarol va de visitante y debuta en clásico le toca a Da Silveira vos estás laburando en Peñarol lo conocés muchísimo ¿qué onda Da Silveira? ¿cómo lo ves para el partido? indio lógicamente que está nuevo pero va a tener su futuro va a ser un muy buen jugador mañana mañana es una prueba muy fuerte para él pero creo que está está pronto está pronto para largar y y para largar en un partido importante como ese ¿no? aquí es facilísimo aparte marca un tal Suárez ¿no? que recién arranca lógicamente que sea Suárez o sea González los va a tener que marcar igual no hay otra a la pista la mística la mística de Peñarol claro ni que hablar que siempre Peñarol va a entrar a defender los jugadores de Peñarol van a entrar a defender la camiseta sea quien sea que esté enfrente lo que se puede hacer se va a hacer no se puede pasar para el otro lado como estamos hablando ahora pero pero sí trabajar serio como siempre se trabajaron en los clásicos le voy a preguntar a Lucho vos jugaste en mi clásico con las dos camisetas ¿qué cosas por ejemplo creo que los dos no sé si en el caso de Peñarol pero si lo sabía de Nacional por ejemplo concentra a hora de tarde a hora de tarde y van a llegar a la concentración ¿cómo se vive una noche previa a una concentración? porque están los tipos que han tenido mucho recorrido en esto que la tienen clara pero también hay algunos que por ahí van a debutar el secreto está no jugarlo en la cabeza dos horas antes cuatro horas antes veinticuatro horas antes es que está tranquilo ¿cómo lo manejás? es inevitable pero a ver el clásico no lo estás viviendo un día antes o la concentración el clásico lo estás viviendo el día que se giró la bolilla te tocó la sexta y ya estás pensando en ese partido y obviamente después es la semana previa ya la semana te condiciona te cambia la cabeza te cambia la cabeza entrenás de otra manera te mentalizás de otra manera que yo creo que si se prepararan de la misma manera como se preparan para el clásico son campeones nacional son campeones todos los años claro pero el tema todos somos seres humanos te motivan diferentes cosas de diferente manera una cosa es jugar un clásico mañana con todo lo que conlleva la hinchada de Peñarro primera vez en el parque ahí la cabeza te juega de otra manera es inevitable somos seres humanos ¿no? es inevitable pero obviamente si perdés el campeonato no lo vas a perder en el partido clásico lo perdés en los partidos que los juegan los chicos ejemplo este partido que jugó Peñarro y perdió puntos con Danubio claro con Danubio y el pato con Danubio y el pato con Deportivo Maldonado en el anterior y esos son los que te quitan el campeonato no te lo quitan no te lo quita Peñarro salvo que vengan muy parejos mano a mano ahí se puede decir Indio noche previa que se juega un truco un truco no un play lo vas a chocar casi un bull no juega el play se come liviano ¿cuánto se duerme Indio? ¿cuánto se duerme? yo no sé cuánto duerme el muchacho vos yo no dormía yo no dormía no 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 comía si comía normal pero dormir no y como dijo él no se está pensando solamente en el día anterior sino que el clásico se está pensando cuando salió de abuelita como dice él este ¿por qué el partido? es el partido que tenés que ganar que no tenés que perder ese es el partido fundamental y bueno yo lo viví así la noche anterior no dormía mucho casi nada y bueno pero no era porque estuviese apretado los nervios siempre me jugaron una mala pasada así ¿y a vos Lucho? yo qué sé yo visualizaba el después cómo me podría sentir si llegaba a perder claro y eso se te hacía ver el partido de otra manera pero como dice el indio no dormís no dormís tal cual y te dormís a las 4 o 5 y quizás si es las 6 de la mañana con suerte y le rezás a todos los santos y después te dormís a los santos ahí va te dormís te despertás te dormís rezás a todos los santos cabalas tenían cabalas para los clásicos este tenía Nicola boludo si le hacían gole ese era tu santo tu santo fue Nicola varios años de verdad vos indio tenías alguna cabalas para jugar los clásicos para jugar partidos importantes no, no cabalas no no tenía ninguna no sé a lo mejor eso de no dormir era una cabalas que me pasaba mal no te fuiste digamos no, no, pero no no tenía ninguna cabalas un latazo detrás se terminaba bueno los que me dejaban yo lo explicaba pero había la patada bien entendida el respeto la cabalas del respeto si es verdad tengo muchos amigos del nacional compañeros que nos nos dimos bastante patada y cosas y más y trompadas y todo lo que puede venir pero somos muy allegados y ya nunca quedé con bronca con ninguno siempre tuve buenos amigos del nacional claro porque así como diste también te dieron un jodazo y de todo claro pero varias veces ahí con tirando sangre porque antes no se cambió la camiseta seguía con la camiseta con la camiseta claro ahí está ahora seguía más teniendo la camiseta vos lo viste ahora te viene con la indio campeones de colores indio te hablo indio no me hablo campeones de colores por favor la pulserita esa se combina la pulserita con los campeones por favor zapatos tiene que ser de cuero y bueno y así le puede ver los piecitos a los muchachos todos rotos los piecitos todos Lucho te quería preguntar porque a vos te tocó llegar como llega Peñarol que no llega bien te tocó llegar favorito como nacional como como era eso como preferías a ver yo tuve la suerte tanto en Peñarol como en nacional estar arriba de la ola digo en el sentido de que en la época de quinqueño a ver creo que ustedes hasta mismo lo sentían fuera de la cancha entramos a la cancha y no sabíamos está loco claro sí 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 es más en el 4 a 3 y el 3 a 2 hasta el rival mismo se daba cuenta que ese partido más allá de que estaban dos goles arriba era descontar y saber eso te iba a decir ayer repasaron en el programa que te decía el 3 a 1 ya sea pila que no lo veía nacional tiene 2 o 3 chances de liquidarlo meter el cuarto lo erra y ahí arranca la remontada de Peñarol lo psicológico también era importantísimo en el fútbol ¿no? Lucho sí la suerte pero la suerte la tenés que acompañar nosotros teníamos en esa temporada jugadores que sentían lo mismo y que querían lo mismo que era ganar porque la manera que se consiguió hace quinqueño la verdad poco virtuoso mucho corazón y entrega ¿no? había virtuoso ni que hablar pero era era corazón mucho corazón a ver teníamos un ejecutante que era un monstruo que dentro de un metro o dos metros cuadrados caía la pelota no había rock y para un cabeceador eso es fundamental y para un entrenador que lo trabaja mucho mucho más y después teníamos la fantasía pura que era el Tony el Tony era lo que rompía todo sistema toda estrategia o táctica del rival ¿en Nacional con qué clase tocó que decís vos lo que jugaba este y las pelotas que me puso ¿te acordás de alguno? y tenías buenos jugadores también quizás no tanto en la de calidad como lo tenía el Tony lo tenía Pablo pero tenías un cabeza Coelho tenías un negro Méndez tenías jugadores ¿el Loco Abreu? ah ¿el Loco Abreu? ¿qué jugador era ese que ligó poco Coelho jugaba muy bien al fútbol ligó en el sentido de salir para afuera que se le da no a todo el mundo se le da eso de salir al exterior para mí era un gran jugador de fútbol era tremendo jugador lo que sí que la larva era el mínimo indispensable y quizás a veces tener otros atributos aparte de los futbolísticos para poder llegar era un jugador del carajo Lucho ¿cómo se vive el antes? en los céspedes y en los aromos tenés que hacer una diferencia son los dos cuadros grandes los dos tienen presión pero hay una mística que se dice que en Peñalol no, no tiene nada que ver sí, son totalmente antagónicos uno con el otro la verdad Peñalol es es un estrés constante en el sentido de la responsabilidad de saber de lo que se está jugando y de la importancia que tiene el clásico no solo para nosotros sino también para para la institución y para para el hincha porque perder ese partido a ver nosotros si llegamos que nos tocó pocas veces por suerte no salías durante toda la semana porque te daba vergüenza vergüenza no sé si vergüenza pero si el dolor de saber que no pudiste acampar como que había fallado seguro exacto ¿cómo generas? ¿vos te acordás el mismo López con la facha que vino a Peñalol? se fue todo se fue deshecho y Forlán Forlán era lindo se fue feo Forlán era Brad Pitt y se fue Brad Pitt Forlán vino con abdominales y se fue con panza Brad Pitt salió como yo Indio no vos sos un fachero que estás en el cabeche disculpa que te corte pero si vos miras a Gregorio Pérez en octubre por ahí tenía el pelo negro te estoy hablando del año 97 tenía el pelo negro total si 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 y terminó canoso 3 meses quedó es verdad te estresa es literal en serio Peñalol te estresa no Indio para Lucho vos era más lindo Nacional que Peñalol no Peñalol estaba bravo te queda linda la camiseta Nacional perdón escuchame una cosa Indio te verías jugando hoy o si porque no cambió pila el fútbol cambió mucho pero me adaptaría a jugar o sea ves alguno que decís vos me hace acordar a mí ningún no ahora no hay más no no pueden jugar en la liga de Gurushu capaz que hay alguno puede ser alguno un veterano que todavía le queden recuerdos y entonces da lo juega dando patadas pero no no de los profesionales como jugábamos nosotros zagueros antes no solamente yo varios o sea zagueros no se puede jugar más Lucho no vale decir Benzema era lindo yo disfrutaba los jugadores yo disfrutaba la pareja que hacía con Hugo mataba sí claro un animal eran los animales el jugador era más rasca el jugador más elegante para jugar o no yo jugué toda la vida así de esa manera el jugador tenía técnica también cuando tenía que ser duro era duro pero nos complementábamos bien yo salía a romper y estaba ahí y rompían y rompían Brasil Brasil tiene un puntero Renato Portalupe era pero lo dejaste sin piernas un día también allá en Brasil que se armó la batagola después que aparte esto no aparte esto peleaban hasta con los milicos como ahora esto iba en aquella época era jugar a Brasil era jugar a cualquier lado era bravo era muy difícil casi siempre había lío y lío que acá la gente no se enteraba porque o llegabas en el ônibus y te tiraban piedra rompían todo el ônibus y ibas tirado en el piso o a la salida o te sacaba la policía la violencia bien entendida la que no sacó campeón de aviones la que no sacó el lucho romero en la época de peña de copa libertadores hasta esa época todavía se estilaba todo eso de tirarte bomba en los hoteles para que no duerma todo eso que contaba el indio no dormía hoy se perdió un poco hay pero se perdió un poco si hasta 90 y si 90 y pico claro a ver estabas a 10 minutos del hotel al estadio que fueras a jugar y demorabas media hora 45 minutos el lucho de la época que el estadio estaba lleno los milicos van a dar la corrida esa es la época del fútbol no lucho bueno por atrás iba llegando Peñarol al estadio o no la época de Peñarol los milicos de arriba van a la gente los pelos acá era el estadio o no vieja guardia vieja guardia pero pará pero pará el día ese que vos hacés los dos goles con la camiseta nacional que nacional lo da vuelta el partido que hay un gol a Breu y vos lo hacés dos si no recuerdo mal acá en el arco de la colombia donde estamos ahora se había armado una general a la náfra ¿te acordás de eso? uno pierde un poco de percepción de la gente de la hinchada porque estás metido en lo que es el partido adentro pero sí se había armado el lucho también llegó a esa época pero el lucho arrancó me pensé ahí ¿cuántos teléfonos te llevaste por la ventanita acá en América indio? allá contra la náfra ¿se arrimaban? tomá este es mi teléfono no había sabache antes indio no jodas no había whatsapp claro no había instagram sí pero contratista no había tampoco lo único que me van a tirar algún teléfono era contratista después no ya sumé ya sumé de indio pará lucho a lucho no lo voy a meter en este baile ¿cuántos compañeros por eso le digo no lo voy a meter en este baile ¿cuántos compañeros tuyos viste que se asomaban a la ventana y agarraron algún teléfono no dije algún compañero no di nombre señor no 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 he visto ¿qué te hizo el comisionero? pasa por los lugares que no está al mar la ventana está todo cerrado así como lo ven que están matando el fútbol no pero cuando lo quieren matar el fútbol ya las chicas no vienen más chicas ¿por qué no vienen más a pasar el número de teléfono? ahora es más fácil el Instagram ahora lo gurise vio con tu amigo que en el Instagram se tira ahora lo gurise y hay muchos jóvenes acá no pide más el teléfono le dice pasame tu Instagram nosotros podíamos el teléfono que ahora la gente se relaciona así ¿qué vas a pedir un teléfono? si no le hablabas a nadie si no le hablabas a nadie vos te vas a pedir un teléfono mirá la cara que tenés que es teléfono en la época del indio el indio mirá te voy a explicar el indio pedía un teléfono era el de una vecina ¿eh? uno que le daba con el dedo el dedo el dedo el dedo el número tienes que volar de vuelta de acá peor indio te atendía el padre te reí una vuelta fuimos viajamos con con Peñarol a Japón y estaba Luis de Agostín ¿se acuerdan? si claro el teléfono estaba en la casa de la vecina él llamaba a la vecina iba a la abuela cuando llegaba la abuela decía hola y se le cortaba la llamada 15 o 20 dólares es que era así vos tenía uno de cada día tenía uno o dos ya Germán ahora caen dos gotas se suspende el partido por favor esto jugaba con rayos caen rayos pero pará te he dicho ¿eh? si el indio le hubiera jugado un clásico después comía un asado después jugaba otro clásico ahora se suspende por cualquier cosa ¿o no? es verdad si no tienes la proteína de mañana dale proteína proteína un vaso de vino un refuerzo ¿eh? no te doy ¿qué es increíble? y si está bien ahora se toma gato grey wey pro gimnasio gimnasio mira como me río adominale 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 dale yo la verdad por la edad que tengo pasé por todas las cosas de lo de antes y los veo ahora los muchachos haciendo todas las cositas que están haciendo indio enero dio o tienen que subirlo entre cuatro acá el pedo que tenían ustedes los clásicos no no solo enero dio había varios había varios y y si que iba a hacer no no la presentación no venía el sueño antes de un clásico un litrito de vino juega podemos tomar una la sangre dio una después vienen dos tres la de siempre yo varias veces te digo no dormía me tomaban una cosita y si está perfecto una pastillita aplauden este guía no te pensás que un pelado peña iba a tomar wey pro que si te hablo que no me hablé el indio morá te hablo pará escuchá salgan de ahí salgan de ahí porque vamos a terminar mal pará dejame caminar esto porque esto se va a desvirtuar y ya es no desvirtuemos esto no desvirtuemos esto lo que te quiero preguntar le voy a decir recién a veces estás tan concentrado el par de tiros que te olvidás un poco de lo que pasa en la tribuna les tocó a los dos jugar con el estadio reventando de gente finales clásicas cuando montas a la cancha te detenés un minuto a mirar la tribuna o montas mentalizado en lo tuyo porque llega un momento que ni siquiera se escucha entre los compañeros del criterio pero te da como para mirar meter un paneo o estás muy focalizado en lo que pasa con vos no a mi me pasaba que perdía la percepción del lugar del lugar de la gente que había en el sentido de que si lo veías al otro día las imágenes o lo que fuera no podías creer la cantidad de gente que había pero en el momento no te das cuenta no, no pero ese rectángulo ahí nada más Indio ¿cuál era el periodista? si querés no me digas hombre que si puedo este loco sacarme la foto siempre con el mío siempre juego mal yo siempre juego mal yo siempre hay uno estamos todos pensando en el mismo ¿no? mañana voy a la hora de deporte muchachos tranquilo mañana estoy aquí a la hora de deporte tranquilo no, no no había ninguno que me dijera que era bueno no, no no, no ahora me recuerdan un poco y me dice que bien pero vos dabas notas o no si como día daba notas al principio me costaba pero después le fui agarrando la mano otra cosa que ahora ahora para dar nota tenés que llamar a un jefe de prensa antes que había jefe de prensa te llamaban por teléfono a vos ¿cuál Lucho? ¿cuál? ya sabemos ¿quién te parece? ya sabemos ¿cuál era? ¿cómo andaba Lucho? ¿qué le digo? pero viste tenés una cosa desde el lado del Peñarol decías que el tipo era enfermo de Nacional después me tocó estar en Nacional y decíamos este loco es enfermo de Peñarol te puteaba siempre bueno para todos lados o sea el tipo es neutro ¿y cómo ves a Daniel que estaba ahora? ¿viste? que sabía que estaba ¿cómo lo ves vos? ¿bien? 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 ¿está muy bien? ¿sabés que te quería preguntar? ¿con quién te hagas como embuelso a los clásicos y después afuera te has no sé si amistad pero buena relación? con Wilmar Cabrera Wilmar qué jugador Wilmar muy buena persona que es lo que me interesa más claro y nos dimos muchos golpes a muchos golpes y después afuera todo bien sin problema amigo ¿te quedaste con alguno de aquellos de Peñarol? ¿se siguen viendo? ¿se siguen juntando? ¿sí? ¿no? ¿los de Peñarol? ¿sí? ah ¿los de Peñarol? sí con la banda del 82 tengo tiene un grupo y después para atrás lo que pasa es que algunos no están tal y bueno el tiempo ha pasado y bueno creo que ubicado yo soy para un abrazo y está buena porque el lucho o los dos deben estar citados mañana a punto penal ¿no? me imagino ¿viste? siempre hacen la misma ¿eh? nosotros nos adelantamos es tu cara polideportivo sí señor mañana mañana le dan la corbata a Hample ¿viste? ¿cuántas corbatas tenés? ¿viste? siempre va los champions le dan los champions que corren de vuelta ¿le dan una corbata a esas cuadradas que ya no se usan más? ¿cuántas tenés esa? si la regalé Fepo si en techo la corbata es esa hablando en serio ¿qué regalo de mierda una corbata? con el respeto que se merece la producción del programa ¿no? pero digo ¿cómo vas a regalar una corbata? ¿a parte ¿quién usa corbata ahora? entonces al Indio Libera le vas a regalar para que el Indio mirá la fecha que tiene ¿quilo chorizo? ¿eh? ¿quilo chorizo? claro dame un kilo de asado dame un litro de nasta que es carísimo un piloto 5 de litro de nasta te va a loco la vida contame a la gente grande la historia del auto el auto con Nero Yair pues Nero lo cagó ah no habló bien perdón yo digo afuera aclaró antes Nero para dale ¿cómo fue? aclaró antes ¿qué dijo? se hizo la reunión antes que había un auto para ganar y bueno varios dijimos que sí o sea que si lo ganaba quien lo ganase el auto se vendía y se repartía la plata claro eso fue en Japón ¿no? eso en Japón en Japón Yair dijo que no que él si lo ganaba no lo debería o sea que lo aclaró antes está bien ¿y usted cómo lo tomó en el usuario? yo lo he dicho en todos lados siempre él no se portó mal él lo habló lo habló antes y bueno pero después ¿y para qué se la pasaba a Nindio? no se le le andaba fue tiro libre ¿cómo lo vas a dejar para hacer un tiro libre? ¿cómo lo tengo que ayudar? si no lo ayudábamos tengo una pregunta para los dos porque yo tengo una teoría y a veces discutimos loco por fútbol sobre todo con Adrián ¿no? yo digo que hoy billetera mata galán o sea vos podés tener el mejor equipo entrenar los mejores juveniles y todo pero después te aparece una superpotencia como Flamengo que te arma una selección de selecciones porque te elige los mejores de cada país de América y se los lleva yo digo que hoy por hoy en el fútbol más allá de las condiciones que tenga cada equipo lo que más pesa es la plata y mientras la balanza está tan despareja históricamente pasó lo mismo esto es económica no ellos le ganaron a Flamengo ¿eh? el Flamengo de Zico pero estamos estamos de acuerdo para pasar por el Lucho estamos de acuerdo Lucho que hoy es muy desparejo con la billetera de uno y de otro estamos muy lejos por eso si obviamente a ver nosotros ponele Peñarol pelea la Libertadores sale segundo tercero no queda nadie claro River salió campeón un par de veces aún en lo local y pudo conservar y sumarles jugadores ahora mirás a Flamengo y no tenés cómo competir en el sentido de las individualidades y el potencial y la calidad de jugadores claro el otro día vos mirabas el banco de Flamengo y no es locura cualquiera de esos jugadores en cualquier parte de América son titulares yo no sé qué decir ¿se levante eso? ¿se levante? yo creo que con plata eso es otra cosa te perdiste uno, dos, tres pero metí un juvenil como hizo Tabare cuatro o cinco guachos y dos cra serán de una vez cada 50 años para mí es un milagro con juveniles podés andar bien varios partidos pero campeón se sale con una mistura con experiencia y juventud también hay que preparar la sudamericana de una hay que apuntarla a la sudamericana que por lo menos está más de mano dale boludo de esta ciudad con Suárez le comió ocho goles bueno pero eso es un partido y con River lo distrajo en la avenida de Suárez ese cuadro era un rejuntado de Chuy le tenía que haber ganado a ver como periodista si yo tengo que hablar de Copa Libertadores y sudamericana no puedo decir que no tiene ninguna chance en ningún equipo uruguayo que no la tiene aún haciendo una selección con todos los equipos que tiene acá no competís pero no competís porque no tenés la calidad de los jugadores que tenés que tener tan simple como eso Peñarón salió cuarto ¿cómo salió en la sudamericana? cuarto quinto quedó entre los cuatro por ahí ya salió cuarto tercero no importa quedó entre los cuatro y a los seis meses había desarmado el equipo y los vendió todos no no y se desarmó durante el campeonato ese y es como dice Lucho Flamengo fue campeón en la edición pasada fue campeón Palmeira había sido creo que el anterior después fue vicecampeón acá en el estadio y perdió con Palmeira y para jugar esta se reforzó o sea es totalmente el revés lo que pasa acá si te compra el mejor a vos y te mata bueno de hecho Peñarón terminó el mirado con Paranaense que le habían llevado Terán hacía quince días es imposible estamos hablando de cosas que la gente la verdad le importa bastante a lo que le importa a la gente y lo tenemos al Indio está metido en Peñarón la una en Peñarón queremos saber cómo juega mañana Peñarón el Indio entonces a partir de este momento él informa y vamos a ver así jugará el club no, no vamos a decir cómo juega pero podemos tirar algo no digas nada dice ya veá no digas nada no digas nada no es pista no les interesa saber cómo va Peñarón el Indio que se muera de hambre es lo mismo Ribero es lo mismo bien nadie quiere saber bien bien nadie le interesa a mí todo como aprendieron no hay que guardar no, pero digo Peñarón más que nada digo Peñarón porque Nacional más o menos se sabe cómo va no, no creo que haya mucho sí, de blanco no, no bien, Daniel bien 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 no, Nacional se sabe si sabés algo de Peñarón ¿nos podés decir algo? dale una noticia a nosotros sacudimos yo no tengo iba al entrenamiento iba a ir hoy de tarde y por venir a quedar con ustedes fuerte el aplauso que después ir al entrenamiento va a venir con nosotros acá qué tipo de bien cuando se vaya acá va a decir para esto me perdí el entrenamiento así que recién me voy a entrenar mañana cuando llegue mañana vamos al parque idio va a decir para, para va a decir el indio no, este poco alaco para tener el entrenamiento y que hemos locos divertidos llevamos emoción ¿qué dices? ¿de qué hablas? ¿de qué vives? hasta ahora no sé qué mierda dijo desde que llegó un crá la gente se saca fotos con él una cosa increíble escucha Javíbe nosotros estamos robando la plata pero este escucha Javíbe el Árabatul tiene suficiente petróleo para llevarlos a todos a Qatar es más, escucha me cayó bien el indio el indio, escucha vamos a Qatar va conmigo a Qatar oficial el indio se va conmigo a Qatar primera clase piscina tan su árabe en el avión no sé una, no sé una cancha no sé pará, pará ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es él? el indio es más famoso que quien sabe pero la verdad decime quién es ¿qué jugó? ¿a dónde jugó? lo conozco era defensa carnicero era claro se rompía todo estás loco yo digo que es una fusión de Casimiro con ¿cómo es este el portugués este pelado? Capete una fusión está flaco sacalo carpa vale, vamos arriba gente gracias un fuerte aplauso un fenómeno por favor ganar la camiseta por favor ganar la camiseta ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿quién quiere la camiseta? acá tiene que dominar la pelota pará pará vamos a hacer una cosa portame esa pelota hay que dominar la pelota ganar un balón a duras pará ¿qué hacemos? uno a uno damos uno de Peñarol pará no de Nacional y de Peñarol de Nacional vamos a llamar pará 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 así de juez por lo menos pará vení vos pará ¿de qué cuadro sos? de Nacional bueno te vamos a ver la de Peñarol sí hay damas que se lo pueden ver acá tengo una niña mirá ¿qué dice? hace toto es el hijo de la pará 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 porque tenemos un imitador de tres ¿cuántos tiene? tres años imita a Cavani imita a Cavani eh bien 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 gracias es un crack lo mejor que tenemos bueno vamos a organizarnos vení para acá Juni vení para acá bueno vamos organizarnos acá mejor así la dominan poco y se termina rápido vos vos tenés que dominar la pelota vamos a empezar con los chiquilines vamos a empezar con los más chicos a ver vamos arriba es que la domine más veces ¿estamos de acuerdo? ¿quién? 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 levante la mano? para acá pero ¿quiénes son de Peñaroli que de Nacional? porque te matás dominando la pelota y te robás la del otro cuadro me matás Peñarol Peñarol tres cuatro cinco 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 vamos vamos mira el amigo está tranquilo tranquilo otro de Peñarol otro de Peñarol otro de Peñarol que domina la pelota vamos vamos a la compañera vamos a ver vale vamos a Lugar vamos a Lugar tres tres muy bien bueno vamos arriba vos sos Lugar Mostrales vos Daniel no yo le tengo fe una dos tres cuatro cinco bueno ¿alguno más de peor? ¿la policía? ¿policía? ¿quién iba a trece? mirá ¿acá? ¿qué más queda de Peñaroli? dale Martín ¿qué más ganando? dale Martín con trece ¿verdad? ¿verdad que tengo una niña? si tengo una niña Martín Martín dale Martín ¿te animás o no? dale dale Martín dale 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 no no sos malo sos bueno dale hombre ¿qué quiere que bebe? mirá déjenle el espacio chicos vamos a abrirlo un poco ¿por qué decís que sos malo? porque no lo sé de mi arma chicos lo malo es no ir a la escuela esto no pasa nada dale vamos a hacer un poquito ahorran esa palabra una podía agarrar y hacer de arriba más fácil no, no, no con el pie bien un, dos, tres bien, tres tres, tres, está bien uno uno más de Peñaroli acá, Martín Martín vale, Martín no, pero eso es niña uno, dos, tres, cuatro ¡oh! casi casi ¿dónde está el que llevaba a trece? ¿quién es el que llevaba a trece? acá, acá acá, acá yo no, para allá que va a ganar dos vení que vos por ahora arriba de campeón ¡Papá! ¿no hay más? no, hay más, tú es que el último ¡oh, botón! siento hasta las once de la noche dejá a los burices de jugar tranquilo vengan todos a jugar ¡ay! van a jugar, chicos así no, chicos así no Matapresos, que es el último. ¡Venga, cuatón! ¡Venga, no le paso! ¡Córrese por atrás! ¡Venga, se puede abrir un poco! Porque mi amigo acá, que es el autofóbico, pidió que se abren un poco, se está por desmayar. Pidió, regaló nombre y colegio. Colegio. ¡Uy, una pasó cheto! Dale, vamos a regar. Este es cheto, mirá. ¿Este juega bien? Sí, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, vecinueve, veinte. ¡Viva la del fútbol mundial! ¡Viva la del fútbol mundial! ¡Viva la del fútbol mundial! Bien, amigos, es un buen momento. ¡Poné la camiseta! ¡Va encima! A ver, probé esa camiseta a ver cómo queda. Pará, pará, que viene otro y hace mal. ¿Qué hacemos? No, yo no, yo no, yo no. Más que este no va a cerrar. Ahora, uno más. Si no llega a ser veinticiente, uno más. Si no llega a ser veinticiente, se la lleva el anudo. Acá hay uno fuerte. Acá hay uno fuerte. Sí, pero vas a ver, pará. ¿Pueden todo? Déjalo, ven. Nombre, colegio. Como corren, se va un poquito más atrás, vamos a hacer el espacio. Si no, que vamos. Nombre, autín, colegio, liceo, impulso. Impulso. Tomá. El escucho es lo que tiene que ganar la de este. No, se paró bien, eh. Parece un servicio de acompañante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve. Bueno. Ya no hace nada. Ahora la va ganando. Pará, que acá. Ya, Rubén. Pará, pará, pará. ¡Eh, eh, eh! Vamos a empezar. Sí, pará. Vamos a empezar. No, 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 no. No, claro, no, no, no estoy apreciado. No había empezado a contar. Jury, estaba conmigo y dejó otro. Este es, este es, ¿cómo es el puterito de Peñarón del Rápido? Eh, Penitri. No, el otro, que está ahora. La Quintana. La Quintana, hombre. Jumino. La Quintana. La Vida, paruda. Háganle espacio porque... Este de Benjamín la tiene clara. Te salió un competidor fuerte. Jury, pará. ¿Escuela, colegio Benjamín? ¿Dónde la bola, Jury? ¿Está comiendo? ¿Está comiendo? No vas a la escuela No vas a la escuela Muy bien, me apriman los padres Un ejemplo para la sociedad Y mira cómo domina la pilota No va a la escuela Y mira cómo domina la pilota A ver Tomás Donde anda se perdió un niño Eduardo Vení a buscar a Tomás